Música Amigos y amigas del arriero, estamos acá como siempre en la mula y vamos a cambiar un poco de tema, vamos a conversar hoy día sobre la Amazonía y para eso he invitado a Juan Luis Dahmer que es sociólogo y geógrafo y que acaba de publicar un trabajo muy interesante que se llama Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana libro publicado por Wildlife Conservation Society, el caso de Tamshiyaku Juan Luis, un gusto conversar contigo, después de mucho tiempo nos vemos Juan Luis, el tema amazónico siempre se ve desde Lima con distancia, con cierto exotismo pero justamente hace muy pocos días hemos conocido la noticia y la mula ha sido uno de los medios que ha informado más sobre el tema sobre un asesinato en Ucayali de seis campesinos asesinados por un problema que tiene que ver con tierras no es el caso que has estudiado pero sé que tú estás en estos temas ¿esto es común en la Amazonía peruana que maten campesinos por temas de tierras? yo no diría que es algo común, es algo que nos debe alarmar es algo que debe generar una reacción enérgica de las autoridades, de la sociedad civil es algo que se está viendo con mayor frecuencia cuando hice la investigación sobre el caso Tamshiyaku una de las personas que entrevisté del gobierno regional de Loreto me decía, que trabajaba en la agencia que ve temas de titulación de tierras me decía, ahora la gente mata por tierras todas las personas están muy intensamente disputando espacios de la selva para titularse o para presentar una oposición o tienen un conflicto por tierras y hay una intensificación de la disputa por tierras felizmente no estamos pues en un nivel tipo Colombia en el cual ya lamentablemente el tema de las muertes por los conflictos por tierras prácticamente se ha normalizado ya es parte de la vida cotidiana en el Perú yo no diría que es algo común y creo que estos casos que nos llegan deben generar las alarmas suficientes como para que esto se detenga de raíz ahora, justamente tú en el trabajo sobre Tamshiyaku lo que muestras es que hay en los últimos años en la última década un interés muy fuerte de empresas vinculadas al tema de palma aceitera y el caso que tú estudias si bien se inicia como un proyecto de palma aceitera luego se convierte en un proyecto de cacao pero en el mismo trabajo a uno le queda la duda si en realidad a estos señores del grupo Melca Cacao United les interesaba producir cacao o lo que estaban haciendo era mera especulación financiera si, mira acá lo que esto muestra es que es al final de cuentas hasta cierto punto irrelevante si es cacao si es palma aceitera si son plantaciones forestales lo importante es el esquema de acaparamiento de grandes extensiones de tierra asociadas a tala masiva y lo que me parece más importante es dinámicas de posesión de campesinos estrategias de acaparamiento todo el impacto social que pueden tener este tipo de cosas Ahora, ¿por qué la tierra se vuelve tan importante de pronto y por qué hay empresas que empiezan a comprar tierras a través de diferentes mecanismos buscar estas concesiones que otorga el Estado? Bueno tal vez la respuesta a la pregunta está en que no son concesiones o sea lo que hay acá es propiedad privada para el desarrollo de agricultura en la selva no aplica la figura de la concesión si aplica la figura de la concesión para la extracción de madera pero para la agricultura y la palma aceitera es una actividad agrícola aplica la figura de propiedad privada entonces para responder tu pregunta lo que ha habido desde el año más o menos 2008 es una intensificación de la carrera por la tierra esto es algo que viene de antes es una cosa histórica pero cuando confluye en la crisis energética alimentaria y financiera en el mundo pero están cumpliendo 10 años del inicio de la crisis financiera a partir de ese momento más o menos si uno revisa los indicadores de rentabilidad de la tierra versus la rentabilidad de las acciones encuentra que la tierra los commodities basados en tierra tienen un retorno mayor en promedio en los últimos 10 años entonces los grandes mercados financieros encuentran que es más seguro y más rentable invertir los grandes montos de los mercados financieros globales en emprendimientos que tengan una base en la tierra porque el precio de la tierra se percibe que va a subir porque hay un afán especulativo de más adelante va a haber menos disponibilidad de tierras y mejor asegurarnos ahora para producir commodities para que los commodities van a subir el precio y si no llego a producir los commodities el valor de la tierra mismo se incrementa ahora entonces por eso que tú dices que no importa si es palma o cacao porque la lógica es una lógica de acumulación o acaparamiento que es el término que tú que tú señalas ahora cuando uno revise el trabajo y lo que uno conoce quizás algunos amigos no lo saben pero la propiedad de la tierra en general en las zonas rurales y en particular en la Amazonía vamos a decirlo de alguna manera es bastante difusa hay mucha posesión de la tierra sean comunidades sean colonos sean pequeños productores y acá lo que uno encuentra es que de pronto hay un interés del Estado por titular y de alguna manera se insinuye el trabajo que esto responde también a los intereses de empresas como Cacao United o no bueno si esa es una hipótesis fuerte del trabajo en el cual la titulación es un mecanismo histórico para la carrera por la tierra y los mecanismos de acaparamiento de tierras en el mundo y en el Perú también entonces ¿qué ocurre? en la Amazonía en teoría la forma en que se titula la gente es que llega una familia a instalarse en una zona alejada y va desarrollando una una chacra tiene colindantes que están haciendo lo mismo tienen algún nivel de asociatividad o no y tramitan la certificados de posesión en sus predios que después se convierten en en títulos de propiedad si es que están ahí pacíficamente han desarrollado algunos este desarrollos económicos y el suelo supuestamente es de categoría agropecuaria este último requisito se cumple muy poco entonces lo que ocurre con la titulación estos procesos de titulación de proyectos grandes de financiación internacional para titular responden a vamos a regularizar una situación de facto la ocupación es irregular vamos a darle estas herramientas y en la lógica pues Hernando de Soto a partir de esto pueden hipotecar pueden acceder a créditos se puede basar el desarrollo de esa manera es una que digamos la idea general es que hay que de alguna manera eso garantiza la existencia de un mercado no mejor organizado y no esa suerte de limbo en que estaría la propiedad pero al final y eso esa dinámica existe y hay muchos agricultores que efectivamente están en esa situación y lo que anhelan es la titulación y está muy bien que haya titulación en esos casos el problema es que el mecanismo se pervierte y esto ocurre en el sentido de que hay traficantes de tierras y eso nos lleva también al caso de Ucayali que acabamos de hablar en el cual hay dinámicas especulativas en el sentido de vamos a generar invasiones vamos a poner gente acá y allá sobre todo cuando se sabe que se va a construir una carretera eso es tema central que eso va a generar otros recursos genera dinámicas especulativas porque este procedimiento que yo te acabo de decir no es un procedimiento en realidad costoso si tiene que haber personas ahí tienen que posesionarse desarrollar económicamente el predio en fin pero la titulación más allá de algunos costos es básicamente gratuita no es que la gente compra la tierra pero una vez que te han titulado por más que no hay condiciones sobre la titulación no hay un contrato con el estado te titularon y esta es tu tierra y no es que puedas hacer lo que sea no es que puedas poner una planta nuclear ahí porque es tuyo pero si lo puedes vender claro ahí hay un tema que uno encuentra en este caso porque se explica como hay un proceso de deforestación entonces estamos hablando de bosques y ahí surge todo un conflicto y surge todo un conflicto con el estado que empieza a observar de que se han deforestado bosques y por qué se puede producir esto si supone que hay cierta protección a este recurso mira la pregunta del estado es bien interesante lo que pasa es que acá hay un negocio esto que te acabo de describir es hay personas que se dedican a esto y a realizar esquemas de titulación con el ánimo de negociar entonces hay por ejemplo titulaciones fantasma que le llamo yo y que describo un poco en este caso y es hay una meta de titulación región Loreto tienes que dar este año 1500 títulos por decir algo entonces esto te genera un incentivo para oye vamos a ubicar una zona que no tenga derechos y que se pueda digamos ocupar y la parcelamos y ahí tenemos pues 60 títulos que vamos a otorgar ¿a quién le otorgamos? a tu primo a tu amigo a mi vecino y que vayan y ponemos alguna gente que esté por ahí y con contactos en los gobiernos regionales y antes en el gobierno central esto es una cosa que viene antes y en el estado participa entonces se produce un proceso de titulación de esta forma y esta gente accede a títulos que luego pueden vender efectivamente entonces hay ahí un y hay unos compradores que son estas empresas eso es la claro entonces en el caso de Tamshiyaku la titulación se produjo en el 97 y estaban ahí los predios sin desarrollarse pero con titulados estaban titulados y la empresa los identifica y los compra no es que la empresa promovió esta titulación pero si identificó el mecanismo entonces ya en la actualidad el mecanismo de titulación se vuelve un negocio también no digo que toda la titulación sea así estoy hablando del uso perverso de la titulación o sea encuentran digamos una vía que les permite aprovechar este proceso de titulación para hacer su negocio entonces respondiendo el tema de los bosques si viene una empresa grande dice quiero desarrollar un proyecto de 10.000 hectáreas de palma aceitera o de cacao ¿cuál es el procedimiento que yo debo seguir? entonces hay un procedimiento que se desprende del decreto legislativo 653 que pone una serie de regulaciones para empezar que no puede ser más grande de 10.000 hectáreas entonces si tú quieres desarrollar 20.000 lo que hacen las empresas es compran dos razones sociales diferentes contiguas o tres o lo que fuera entonces en ese procedimiento hay una serie de requisitos como que tienes que acreditar que el suelo es agropecuario y no forestal tienes que hacer un estudio de suelos que tiene que venir a Lima la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios tiene que decir si efectivamente está bien hecho tu estudio de suelos te voy a clasificar tu tierra como agraria por más que haya bosque luego tiene que tramitarse lo que se conoce como el cambio de uso de suelos en un proyecto de 10.000 hectáreas tendría que haber un estudio de impacto ambiental y todo esto se gestiona principalmente desde los gobiernos regionales con participación en teoría de el Ministerio de Agricultura en Lima entonces los proyectos que se titulan de esta forma y que se adjudican ahí si hay un contrato y la empresa tiene que invertir dinero y tiene que cumplir una serie de requisitos tiene una serie de compromisos tiene una serie de compromisos el último de estos fue en el 2006 Palmas del Chanús y el famoso caso Barranquita del grupo Romero después de eso no ha habido ni un proyecto que ha seguido la secuencia completa de los procedimientos y los que si lo han seguido cuando ya iban a ocurrir se han judicializado y se han parado entonces la hipótesis que yo tengo ahí es que los escándalos de deforestación porque como tú ahora has visto en las imágenes que se ve ahí en la publicación son muy impactantes es una deforestación muy grande entonces que genera reacciones alarmas ambientalistas y el Estado el gobierno nacional sobre todo no se hace cargo del tema dice si yo estoy promoviendo eso sino que al contrario bueno no saca el cuerpo y entonces la vía que se ha aprovechado ese mecanismo ha quedado como que en declive es como es un mecanismo que ya no se utiliza es muy problemático entonces la vía que se ha aprovechado es esta titulación de asociaciones de agricultores a los cuales después se les compra la tierra que se han titulado que es una ruta que le ahorra una serie de costos digamos así es es lo que diría la empresa porque yo lo que te comentaba les ahorra la tramitología como denuncian ellos claro te ahorra la tramitología efectivamente porque lo que te decía es que no es una concesión es propiedad privada entonces si bien volviendo a la idea de la planta nuclear si bien te titulan una zona con bosques se supone que tú tienes que pedir un permiso para extraer la madera para hacer el cambio de uso de suelos etcétera pero a los pequeños no se les exige en realidad o sea no están poniendo una calicata en cada predio claro estás usando reglas de pequeños para un gran negocio y al final de cuentas viene lo que ha venido pasando y la manera en que se ha generado la impunidad es que viene el Estado y te dice o el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente el Ministerio del Ambiente en realidad no se ha metido en el tema pero el Ministerio de Agricultura te dice oye esto has deforestado el ser porque has deforestado no estás en el suelo adecuado no sé qué juicio bueno vía administrativa una multa lo apelan en fin pero cuando va al juicio el juez al final que no es un experto en todo esto que acaba de explicar porque es una cosa medio enredada finalmente lo que dice este señor tiene la propiedad tiene la propiedad entonces sabes que sabes que esto de que la tierra agro tierra forestal tierra agrícola es que lo que vale acá es la propiedad sobre la tierra y eso es ahora esa es una dimensión pero lo otro es las consecuencias de esta este acaparamiento de tierras ya en la dinámica social económica o sea pues claro tú mismo señalas en el primer capítulo que hay un balance más de cuáles son las lecturas que hay sobre ese proceso en el mundo que hay resistencia pero también hay sectores que se enganchan con estos con estos proyectos ¿no? en el caso de Transciac ¿cómo puedes describir tú lo que ocurrió? sí efectivamente no es un caso en el cual todo el pueblo está en contra y es una empresa tirana en contra es mucho más complejo que eso hay casos en los cuales hay personas que se sienten despojadas de sus tierras y que están en conflicto con la empresa y la empresa ha tenido un afán legalista a tratar estos casos un desprecio bien fuerte a estos agricultores yo no estoy seguro de si esto viene de arriba del gran inversionista o de los operadores que aplican pues su racismo y que se sienten en una posición de poder para maltratar a la gente pero eso es lo que llega a la gente finalmente entonces lo que ha habido en esos casos es bien peculiar cuando se titula no se titula en el 97 a estos agricultores que titularon las 3000 hectáreas en esta asociación los bufaleros no hubo una georreferenciación de los predios era de este punto acá tiramos una línea recta hacia allá y llegamos a este al ojo al ojímetro efectivamente entonces cuando se regulariza eso con la empresa y la empresa lo mete pues en el sistema digamos que se mueve lo que era estos predios entonces ocurren dinámicas en las cuales esto es mío y el agricultor dice ¿cómo que esto es tuyo? yo estoy acá hace 15 años tengo mi constancia de posesión o no la tengo pero acá estoy y todos saben que acá está mi tierra lo siento así dice pues la información oficial digamos es lo que escuchamos también en otros conflictos no solamente en esto también en los mineros se da que te dicen bueno no nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos con todas las normas de acuerdo a ley lo que tú dices pero al final se está aprovechando de esta suerte de comillas desorden vamos a decir o bueno en este caso imprecisiones en estos en estos procesos de titulación eso es lo que me estás diciendo sí entonces luego entran en un juicio entonces hay muchos casos son agricultores pues que les cuesta mucho tener un abogado van de buena fe a las citaciones después la situación se posterga o sea meterse en un juicio tú sabes que es una cosa pues que nadie quiere hacer o bueno por lo menos yo no y hay una asimetría muy fuerte entre el poder que puede tener una empresa grande con un staff de abogados pues este bastante eficientes o eficaces en estas cosas y los agricultores entonces se produce una situación de injusticia hay una asimetría hay una asimetría clarísima que ha podido ser resuelta yo creo que la empresa se hubiera ahorrado muchos problemas si es que hubiera dicho bueno vamos a arreglar pero un arreglo pues que sea atractivo para el agricultor porque a veces el arreglo es te denuncio o sea antes el arreglo es te denuncio y el arreglo es te retiro la denuncia cosas de ese tipo ahora un poco pensando en el caso que mencionamos al inicio ¿no? tú dirías que la tendencia en la amazonía es a que estos procesos como el caso que tú describes se están generalizando y esto va a generar mayores conflictos hacia adelante o sea puede plantearse eso como una hipótesis y visto además lo que tú describes no hemos entrado al detalle pero todo el desorden normativo la falta de coordinación entre el ministerio de agricultura el gobierno regional cada quien va por su lado o sea ¿podemos tener una amazonía que se caliente más digamos por conflictos de este tipo? Sí, yo creo que sí y hay varias organizaciones que venimos alertando de esta situación hace años ¿no? hace cinco años y lo venimos diciendo repetidamente y ahí habría que entender por qué es que que esto no digamos no se ataca como debiera ¿no? hay otros temas el estado está desbordado en fin la gente quiere el público que consume información en internet está en una noticia un ratito y después ya no le hace seguimiento no quiere entender problemas complejos en fin pero sí hay varias bombas de tiempo en este sentido ahorita están un poco como medio detenidas porque en general hay un bajón económico el grupo Melca ha tenido muchos problemas económicos bueno ha tenido una crisis ¿no? acá ha tenido una crisis gravísima ese sería el próximo libro de repente de Juan Luis la parte financiera es bien interesante porque hay un componente financiero bien fuerte en todo esto pero hay varios conflictos que sí están en ebullición ¿no? en el caso de Ucayali la información que se tiene de esa zona donde se han producido estos asesinatos que es una zona por excelencia de expansión de la frontera agropecuaria y de carrera por la tierra que no solo implica en esa zona hay dos empresas del mismo grupo que está en Tamshillaco el grupo Melca para Palma Aceitera pero no son las únicas hay otras empresas hay arroceros hay ganaderos hay madereros hay una presencia de la coca que entiendo está en declive y hay un bosque de producción permanente muy grande un bosque de producción permanente es una zona reservada por el estado para hacer concesiones forestales es decir para extraer madera digamos estamos hablando de una zona muy dinámica en términos de expansión de frontera y donde se han producido los asesinatos es adentro del bosque de producción permanente donde no debería haber agricultores y donde no deberían otorgarse derechos a nadie entonces lo que se comenta en Ucayal y con cargo a confirmar pero para entender más o menos la dinámica es que ya en una lógica especulativa de que el bosque de producción permanente se va a redimensionar y que ya se va a retirar la condición de bosque de producción permanente para que sea de libre disponibilidad del estado ya hay asociaciones de agricultores que se han adelantado y que han tomado posesión no solo tomado posesión sino que hay cierto nivel de entendimiento de que estas son las parcelas hay alguien que tiene un mapa y que ha dicho hasta acá te vendo acá te vendo allá y se han estafado entre sí mismos y le han vendido dos veces al mismo o perdón dos veces la misma tierra de personas diferentes entonces a los asesinatos que ha ocurrido ha precedido que ha habido intentos de desalojo que no han prosperado te quiero desalojar no yo estoy acá yo no me voy a mover de eso no nos enteramos no solo nos enteramos de los seis muertos ese es el tema nos enteramos de los seis muertos pero personas como yo y como otras organizaciones que estamos viendo los casos si sabemos que hay esta dinámica de conflictos por tierras porque también ataca a una comunidad nativa que es la de Santa Clara de Uchuña que está en la misma en la misma zona no exactamente donde han ocurrido los asesinatos pero contiguos y entienden bien quién es quién cómo funciona la dinámica y ellos están pidiendo una ampliación de su territorio ancestral hace mucho tiempo que está bloqueada porque la zona y esta otra dinámica que hay un gran negocio y también es una zona de expansión de la palma aceitera entonces hay un conflicto fuerte que hace tiempo que venimos alertando ahora para terminar lo del Estado claro el gobierno nacional está digamos perdido en este tema y la respuesta común que tiene es esa ya no es mi competencia eso lo ven los gobiernos regionales entonces un caso más de la descentralización como descentralización de los problemas o ampáime salvo desentendimiento de los problemas desentendimiento de los problemas y acá hay un agravante que es que el gobierno peruano el gobierno nacional se compromete a una serie de cosas en foros internacionales vinculadas con la COP y el cambio climático la deforestación cero tiene que ver con esa región entonces eso por ejemplo lo hace el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Ambiente no tiene ninguna competencia vinculada con estas cosas con la deforestación explicada como lo hemos explicado no tiene competencia dice que quiere tener lo que la escuché ayer a la ministra en la Comisión de Pueblos decir que lo que van a plantear es que el trámite del cambio de uso de suelos sea vinculante y que pase por por su despacho que pase por el Ministerio del Ambiente lo cual me parece muy bien pero no va a solucionar estas dinámicas de ocupación ilegal que estamos viendo y el hecho de que los gobiernos regionales también están pues por la libre en esto haciendo uso de su autonomía y muy débiles además institucionalmente muy fácilmente cooptables por diversos intereses bueno Juan Luis muchísimas gracias amigos amigas hemos estado conversando con Juan Luis Dammert él es un sociólogo y geógrafo que está investigando hace varios años ya temas vinculados a la Amazonía en particular el tema de la palma aceitera y con quien hemos hablado hoy de este libro que se llama Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana y que yo recomiendo me parece que está en línea además también sí, está en PDF se puede descargar de la página de WSS y de la página de Oxfam también ok, entonces en la página de WSS y en la página de Oxfam que ustedes conocen porque hemos comentado varios libros de ellos ustedes pueden descargar este libro que analice el caso de Tam Shiyaku pero además hemos hablado con Juan Luis también de este caso reciente en el que seis campesinos son asesinados en Ucayali y recién cuando son asesinados nos empezamos a preocupar aquí en Lima un poquito aunque sea de qué está pasando con el acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana nos vemos con el acaparamiento